Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei y soy Tero. Bienvenidos a un nuevo video. Ok. El tema de hoy es... ¿El tema de hoy es? Unas preguntas para Yohei. Ok. Ok. Hay muchas palabras que decimos en español que pueden ser confusas para ti. Ok. Ok. Y te quiero preguntar si las entiendes o no. No. Y si son fáciles para ti. O sea, si tienen sentido o no. Ok. 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 La palabra luego. Luego. ¿La entiendes? Después. Después. ¿Pero qué tan después? Ay, difícil esa. ¿Cómo, por ejemplo? Luego. Como... Vamos a ir a comprar tal cosa. Ah, ok. Luego. Se me cae como 10 minutos después o nunca. O nunca. Pero ahora la entiendes, ¿verdad? No, todavía hay mucha falta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya casi. Ya casi. Sí, muy difícil también. Muy difícil. Ya casi. Ah, para mí 5 minutos casi, ¿no? O 2 minutos, ¿no? ¿Cuándo terminas pintar, no? ¿Cuándo terminas tu trabajo, no? Ya casi. Esperando un día. Esperando dos días. Esperando 5 años. Esperando 10 años. Mira, estoy 30 años. ¡Wow! Ya casi. Sí. Ok. ¿Y la palabra ahorita? ¿Horita? ¿Horita? Sí, también. Es muy difícil. Ok. Dime la diferencia entre ahora y ahorita. Misma. ¿Misma? Misma. ¿En serio? Sí. ¿Qué significa? Ah, ahorita, ¿no? Ahora. Ahora, ahorita, ahorita. Ahora o ahorita. Ahora o ahorita. Ahora es ahora. Ok. Posmente después. Oh. ¿Y ahorita? Ahorita, también ahora. También después. Ok. ¿Qué tan después? Ábrame. Por ejemplo. Ah. Nosotros cuando decimos ahora. No, no. Ábrame. ¿Cómo? Pregúntame. ¿Qué te pregunto? Tú pregúntame. Yo te digo cuándo. Yo te respondo cuándo. ¿Cuándo va a tener bebé? No puedo decir ahorita, ¿eh? Porque no, no aplica. ¿Ahorita? No. ¿No? Así que raro. ¿Cómo que ahorita? ¿Por qué? ¿Qué? No aplica, no. ¿Por qué eres? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Por qué cambias en mi tópico? Porque no voy a decir ahorita con bebé cuándo. O después. Luego. 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 Ahí luego. Ahí luego. 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 Ajá. Luego. Ok. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a comer? Ahora. ¿Ahora? Ahora. Entonces ahora. Ahora. Ok. Ok. ¿Qué comemos? Ok. Y si digo, ah, ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Poquito después. Poquito después. Poquito después. Como eso, ¿no? Ok. Como ahorita. Nunca. ¿Ya terminaste el trabajo? Ah, ahorita lo termino. No, todavía lo termino. No, todavía no. ¿Ahorita? Nada de ahorita. Nada de ahorita. Se significa, todavía nada determinado. Ah, ¿cuándo te vas a bañar? ¿Ahorita? Se significa, mañana. Que experto profesional eres. Sí, ¿verdad? Más o menos. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahorita es muy difícil para muchos extranjeros, ¿sabes? O mexicanos, ¿sabes? Para los mexicanos sí se entiende, más o menos. Esa es muy difícil, ¿eh? Más o menos. Como, misma que como, tocas agua. Ajá. Sí. No puede tocar, ¿no? No. Pero, ah, sí, entiendes como, ah, ok. Ah, ok, como flow, ¿no? ¿Cómo se flow? Eh, flujo. Flujo, ¿no? Ajá. Como el flujo del agua. ¿Qué quieres? Ah, ahorita. ¿Ahorita? Ya fue, ¿no? Ya fue. Ah, ahorita, ok, ok, ok. Sí, es una de las palabras más difíciles que tenemos en nuestro idioma, porque ahorita puede ser ahorita. ¿Eso es solo México, español de México o español de Perú o Argentina? Es normalmente de México. México. Porque, por ejemplo. Este programa es solo México. Yo creo que sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Tengo unos amigos argentinos y decían que les, era muy difícil en español cuando vinieron a México. ¿A poco? Porque en Argentina ahorita significa ahora. Ah, nada más uno. Ajá, o sea, ahora es ahora, no haya ahorita. Entonces, por ejemplo, como si yo soy argentina y te hablas conmigo, ¿a qué hora comemos? ¿Ahorita? Significa ahora. Significa ahora. No. Ahora, sí. Entonces, después como tú no comes ahora, ¿no? Ajá. Erba noja. Ajá. ¿Por qué? Ay, dijiste ahora. No, yo dije ahorita. ¿Por eso dijiste ahorita? Por eso ahorita, ¿no? Ajá. Algo así. Ah. Entonces, no puedo decir que solo en México, pero al menos en otros países que hablan español no te dicen. Ajá. ¿A poco? Ajá. Ajá. Entonces, wow, ¿no? Es cultura de México. Cultura de México. No solo de, ah, entonces como para, interesante para otro país también que hablan español. Yo creo que sí. Si no lo saben, si no lo saben, o igual dejen en sus comentarios si lo utilizan en su país o no, también hay una ahorita o no. Mira, para Argentina, peruano, España, ¿no? Para ellos, primero el lenguaje español, incluso eso confundiendo, confundiendo, confundes, para mí mucho menos. Mucho más, mucho más problemas, mucho más confundiendo, ¿no? Mucho más confundiendo. Sí, te confundes más. Sí. Sí, bastante. Entonces, si te gusta por favor no olviden de suscribirse a nuestro canal y muchas gracias. Gracias, siempre. Gracias mucho desde corazón. Adiós amigos. Adiós.